Cuidado viajeros, una nueva modalidad de robos en las terminales de transporte está siendo ejecutada por delincuentes. Ladrones se hacen pasar por conductores de buses intermunicipales y auxiliares para robar equipajes e dinero. Ya está lista Beatriz Rojas. ¿Y qué están haciendo las autoridades para prevenir esto? Beatriz, adelante. Catalina Televidentes, buenas tardes. Pues mucha atención porque es una información bastante importante para los viajeros que se acercan hasta las distintas terminales de transporte. Las autoridades ya han confirmado que hay seis denuncias por parte de viajeros que se acercan hasta el CAI de la policía a denunciar que han sido robados, que sus pertenencias, sus maletas, sus celulares han sido hurtadas por personas que se hacen pasar como conductores de buses. Pues las autoridades han dicho que mucha atención porque estas personas son delincuentes y no conductores. Son personas que falsifican y se hacen pasar como los conductores de la terminal. A esta persona le robaron el celular y sus maletas en el terminal de transportes de Medellín. La víctima denunció que un hombre, quien se hizo pasar como conductor de una empresa intermunicipal de transportes, se llevó sus pertenencias. A través de engaños se me robó el celular. Yo empecé a averiguar con la empresa que supuestamente él manejaba ese bus y verificaron que él no era ningún conductor y que no trabajaba para esa empresa. Las autoridades alertaron que en temporadas altas y puentes festivos la delincuencia se las ingenia para engañar a sus víctimas. Les dicen que les pueden conseguir el tiquete a mitad de precio, pero esa mitad de precio es que tienen que ir a coger el bus afuera de la terminal. Ahí es donde aprovechan esas personas para robarles maletas, robarles la plata. La víctima al acercarse al CAI de la terminal a denunciar el caso, se dio cuenta que esta modalidad de robo es cada vez más frecuente. Hay seis denuncias respecto a personajes que se visten como conductor y se hacen pasar como conductores y estaban y roban la gente en la terminal del norte. Las autoridades recomiendan a los viajeros pedirles la identificación a las personas que se ofrecen como funcionarios de las terminales de transporte y conductores de buses para evitar ser víctima de la delincuencia. Nuevamente la recomendación de las autoridades es no dejar llevar su maleta de nadie, acercarse hasta las taquillas a verificar que el conductor sí pertenezca a esta empresa de buses a la que se va a acercar a transportarse. Y lo más importante, no coger los buses por fuera de la terminal de transporte. Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Es que de usted también depende custodiar sus propias pertenencias. Muchas gracias, Beatriz.